Ya son 1 a las 4 de la mañana, déjame que me llamamos Yo sabía que no iba a llamar Todas las mañanas al despertar Pienso en ti cuando veo el celular Y chequeo tu llamada Ya sé que estás desesperada So avísame, baby Solo avísame Que yo pienso en ti Como tú en mí Avísame, baby Solo avísame Tú quieres de mí Y yo puesto pa' ti Y yo me desvelo, no me molesto Malo te ofrezco, siempre dispuesto Llama a la hora que tú quieras Llama a la hora que tú quieras Va a ponerme suelto Mi nene no baja, el tipo es terco Natural sin perco Ella se muja cuando yo la muerto Quedo resuelto Aterriza en mi cama como un aeropuerto Con su pelo suelto Ella se ríe cuando se la echo A ti te encanta que yo te haga mi mujer Y yo disfruto a carecer toda tu piel En mi cama y al tocándote toda Y tú mirándome y tocándote toda Es que esta relación mami no sé cómo empezó Lo único que yo sé que nos matamos tú y yo Nos deseamos mutuamente en la cama Y es por eso que este bicho Tú aclamas Por eso siempre tú me llamas Discoidé Avísame que yo pienso en ti Como tú en mi Avísame Baby, solo avísame, tú quedes de mí, y yo puesto pa' ti. Llega a la casa y se ennoa, se quiere trepar en la grúa, me daña la mente todo el tiempo, la baby es una picúa. Abre la puerta y se manda, le gusta que el flaco le manda, la artillería pesada, durante toda la velata. Me da super chile, hago una rusa, y tiene guillete intrusa, ella lo coge, la preta, lo lambe, lo usa, en la Mercedes ella abusa, por la autopista se cruza, se traga la chusa, se toca la chucha, y en la radio se escucha, eh, avísame, es una excusa pero ya yo sé, me tiene loco, loco, no me ves, me tiene loco, loco, no me ves. Avísame, baby, solo avísame, que yo pienso en ti, como tú en mí. Avísame, baby, solo avísame, tú quedes de mí, y yo puesto pa' ti. Señoras y señores, esto es Puerto Namá, Puerto Namá, Super Solo, Y un millón en el endóxido. ¡Woo!